El AIFA, obra insignia de la 4T, queda de ver tras un año de su inauguración. Este 21 de marzo, el AIFA cumplió un año de brindar servicio al pueblo de México, pero es evidente ante los ojos de todos, excepto para el presidente, que el aeropuerto nació como un capricho político, pues inició operaciones cuando apenas salíamos de la pandemia de COVID-19. Además, acumula 14.500 operaciones en su primer año de vida, una cifra que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cubre en tan solo 14 días. Lo peor es que el AIFA es una prueba y error de cómo hacer megaproyectos, y esto se basa en que el jefe del Ejecutivo propuso el AIFA como un reemplazo del proyecto del aeropuerto de Texcoco, porque aseguraba que era por corrupción en la obra, pero hasta la fecha no hay pruebas. Esta cancelación se hizo a través de una consulta turbia, pero tuvo efectos una vez que el presidente llegó al poder. Esta decisión errónea terminó costando 113 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Y a este costo también hay que agregarle la deuda de cuatro paquetes de bonos con valor nominal de 4.200 millones de dólares y los intereses, los cuales se pagarán hasta el año 2047. Aunque la AIFA sea funcional, sigues sin levantar el vuelo. Soy Cintia López, yo Influyo.